Tan diferente a todas las que me encontré en mi vida de bohemio En esta vida de galán, de machuchín, don Juan, sin ningún remedio Tan diferente a todas, ay, a todas Ella la amo, ella es mi señora Tan diferente a todas las que me encontré en mi vida de esquinero Cuando llenaba el corazón con aventuras de colchón y la pasión sin freno Tan diferente a todas, ay, a todas A ella la amo, ella es mi señora Lo dejaría todo para que no me falte Lo dejaría todo para que no deje de amarme Lo dejaría todo para que no deje de amarme Porque ella es mi señora, ay, mi señora La única que entiende a este pobre infeliz Porque ella es mi señora, ay, mi señora Y le doy gracias a la vida porque me la puso aquí Dímelo Rocola Rodríguez Tan diferente a todas las que me encontré en mi vida de bohemio En esta vida de galán, de machuchín, don Juan, sin ningún remedio Tan diferente a todas, ay, a todas A ella la amo, ella es mi señora Tan diferente a todas las que me encontré en mi vida de esquinero Cuando alquilaba el corazón por aventuras de colchón y la pasión sin freno Tan diferente a todas, ay, a todas A ella la amo, ella es mi señora Lo dejaría todo para que no me falte Lo dejaría todo para que no deje de amarme Lo dejaría todo para que no deje de amarme Porque ella es mi señora, ay, mi señora La única que entiende a este pobre infeliz Porque ella es mi señora, ay, mi señora Y le doy gracias a la vida porque me la puso aquí Porque ella es mi señora, ay, mi señora La única que entiende a este pobre infeliz Porque ella es mi señora, ay, mi señora Y le doy gracias a la vida porque me la puso aquí Y le doy gracias a la vida porque me la puso aquí Y le doy gracias a la vida porque me la puso aquí